Y el juguete de la semana va a ser utilizar duct tape. ¿Tú sabes cuál es el duct tape? Bueno, este tape gris, ¿no? Donde la mayoría de los mexicanos resolvemos tantos problemas en casa. Bueno, hay una versión un poquito más light, que es el tape cristalino. O quizás, si lo quieres un poco de color, el tape canela. Cualquiera de estos tres va a ser el juguete de la semana. Y es que no solamente sirve para reparar cualquier cosa que tengas a tu alrededor, sino que también puede ser bastante placentero utilizarlo. Puedes hacer desde lo más típico y tradicional, como poder restringir el movimiento entre las manos, ¿no? Poder atarle a la cabecera o a algún lugar donde no pueda mover las manos o no pueda mover las piernas, a donde no pueda cerrar las piernas y, por supuesto, esté a total merced de ti o lo que puedas hacer. También puedes unirte a la otra persona, ¿no? Para no separarse y entonces pasar momentos divertidos. Y sobre todo, la parte de... Ya me imagino toda la risa, ¿no? Para poderse despegar entre ustedes. Puedes crear un artefacto también o forrar alguno que ya exista, forrarle para poder utilizarlo eróticamente para el placer entre los dos. Puedes incluso utilizarlo para poder generar un poco de presión. Hay quienes disfrutan de poder, por ejemplo, presionar el pecho para que se dé la constricción sanguínea, de hacerlo con el pene, ¿no? Ten mucho cuidado también para que no vayas a ahorcar demasiado. O los testículos en vez de estos anillos de contención. Obvio que será muchísimo mejor si rasuras el área, ¿verdad? Porque también puede ser un poco doloroso quitarlo. Pero recuerda que con toda esta enorme posibilidad y con todo este gran poder que este tape te dará sobre tu pareja, también viene una gran responsabilidad. Por lo que te pedimos que te asegures de respetar los límites de tu pareja. Y si tu pareja te dice que ahí no quiere, ahí no quiere. Lo dos es asegurarte siempre de tener una forma de emergencia, de salir. Tijeras que puedan no ser filosas para que si en ese momento la diversión empieza a dejar de ser divertida, tengan una forma de liberarse fácilmente, ¿no? Esto es muy, muy importante, que no dejes las tijeras por algún otro lado y tu pareja se quiera ya desatar y tú de aquí a que vas y encuentras cómo, ¿no? Entonces, siempre desde un principio tener el kit a un lado. Por supuesto, tener esta palabra de seguridad, que tiene que ser una palabra que no sea dicha por ningún motivo erótico, pero que te alerte a ti de que tu pareja quiere detener este juego y siempre tener presente, no pongas en peligro la vida de tu pareja o tuya. Esto solamente se trata de divertirse. ¿Cómo ves nuestro juguete de la semana? Excelente, Roberta, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque acuérdate que tiene goma y lejos de ser divertido, si no tomamos las precauciones, nos podemos lastimar. Sí, y siempre tener este kit de seguridad, ¿no? Saber cómo poderte zafar sin lastimar. Y pues sí, rasura un poco el área, utiliza alcohol, ¿no? El alcohol también va quitando un poco la goma, un poquito de calor, de secadora de cabello, si es que la goma se queda mucho ahí. Entonces, busca la forma de hacerlo divertido, pero sobre todo que no dañes a la otra persona. Pero precisamente, pues ve escalando. En este, el tape canela pega muchísimo menos que el tape cristalino y luego ya puedes ascender al tape gris, ¿no? Entonces, bueno, ve divirtiéndote. Ya últimamente están vendiendo unos hasta de colores bastante bonitos. Entonces, bueno, ve ascendiendo poco a poco en el uso de este tape. Este es un juguete más casero. Estamos esperando sus comentarios. Ya casi se nos acaban las ideas de los juguetes caseros, pero precisamente para eso estamos en comunicación a través de nuestra página de Sexo con Roberta. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!